Quiso Dios, con su poder, fundir cuatro rayitos de sol y hacer con ellos su mujer. Si quieres que yo te dé lo que no te voy a dar, el cordón de mi corpiño, mi niño, que no lo puedo cortar, el cordón de mi corpiño, mi niño, que no lo puedo cortar. Te lo juro, compañero, no debía de quererte, no debía de quererte. Y, sin embargo, te quiero. Era mi vida, mi primaveral y mi mañana. Mi cielo siempre azul, mi corazón, mi beso y mi palabra. Y un día se marchía y a todo término, bien pagar, bien pagar, bien pagar, fuisteis mujer. Los dos se equivocan, porque la engañan, sigo, sigo, siento yo. Palabras largas, sentimos un crujío, frío y seca, cerramos nuestros ojos y pensamos. Se nos rompió el amor de con tu serlo. Ay, válgame Dios, me da de momento y todo es por mor, y todo es por mor, y todo es por mor. Sí, válgame Dios, me da de momento y todo es por mor, y todo es por mor, y todo es por mor. Y, sin embargo, me da de momento y todo es por mor, y todo es por mor, y todo es por mor, y todo es por mor. Y, sin embargo, me da de momento y todo es por mor, y todo es por mor, y todo es por mor. Y, sin embargo, me da de momento y todo es por mor. Y, sin embargo, me da de momento y todo es por mor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!